La conversación del amor y el matrimonio. Un alumno pregunta a su profesor, profesor, ¿por qué a menudo la gente se casa con una persona diferente de la que se enamoró? El profesor dijo, para responder a tu pregunta, ve al campo de trigo y elige los mejores trigos y vuelve. Pero la regla es que solo puedes pasar por ellos una vez y no puedes volver a recoger. El estudiante fue al campo, pasó por la primera fila, vio un trigo grande que le gustó al instante, pero se preguntó si hay otro más grande adelante. Luego vio otro más grande adelante y de nuevo pensó que tal vez habría uno todavía más grande esperándole. Más tarde, cuando terminó más de la mitad del campo de trigo, empezó a darse cuenta de que el trigo no era tan grande como los que había dejado escapar. Empezó a darse cuenta de que había perdido el mejor en la búsqueda de uno más grande. Así es que acabó volviendo con el maestro con la mano vacía, porque no era capaz de perdonarse a sí mismo por haber dejado escapar al mejor trigo y le describió lo sucedido. El maestro le dijo, seguiste buscando uno mejor mientras dejabas ir el mejor y más tarde, cuando te das cuenta de que lo has perdido, no puedes volver atrás. Este es el error que suele cometer la gente que se enamora y pierde a la mejor persona que podía haber tenido en su vida. Entonces, el estudiante dijo, ¿significa eso que nunca hay que enamorarse? El maestro respondió, no. Verás, cualquiera puede enamorarse si encuentra una persona adecuada, pero una vez que te enamoras de verdad, nunca debes dejar ir a esa persona por tu ira, ego o comparaciones con otros. ¿Cómo acaban casándose con otra persona a la que aman? Preguntó el alumno. Y el maestro le dijo, para responder a tu pregunta, quiero que vuelvas al campo de trigo y que elijas el trigo más grande. Y vuelve, pero la regla es la misma que antes. Solo puedes pasar por ellos una vez y no puedes volver para recoger. El alumno fue al campo de trigo y esta vez tuvo cuidado de no repetir el error anterior. Cuando llegó al centro del campo, cogió un trigo mediano con el que se sintió satisfecho y volvió con el profesor. Le describió cómo había elegido. El maestro le dijo, esta vez no has venido con las manos vacías. Has buscado uno que sea hermoso y has puesto tu fe en este que es el mejor que puedes conseguir. Así es como se hace una elección para el matrimonio. El alumno se quedó confuso. El profesor le preguntó, ¿qué te preocupa ahora? El alumno respondió, me pregunto qué será mejor, si casarse con una persona que te gusta o casarse con una persona que amas. El profesor respondió, es una respuesta muy fácil, solo si estás dispuesto a admitirlo ante ti mismo. Moraleja. La vida es como una cesta de frutas. Tienes que elegir entre comer la fruta que te gusta o conformarte con algo que sea saludable. Elige sabiamente o tendrás que pasarte la vida preguntándote qué hubiera pasado si. Mientras te mantengas fiel a ti mismo y seas honesto, no puedes equivocarte con ninguna de estas dos opciones. Proverbios 18.22 El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Soy de Dios.